Fernando el Guerrero Aguilar, oye bueno pues, intensa actividad para peleadores mexicanos en Nicaragua este 20 de abril. Tú encabezas una función de pinolero, platícanos, quién es tu rival, qué sabes de él. Pues ahorita lo que sé de él, nada más es el nombre, se llama Gerard Molina y es el campeón nacional de allá. Ya sé que, este, pues vamos a definir ahí la pelea porque pues realmente no sabemos mucho de él, pero estamos trabajando con diferentes chavos para que no nos saquemos de onda a la hora de la pelea. ¿No sabes si es derecho, si es zurdo? Sí, no, no, pero estoy entrenando con todo, zurdo, derecho, todo. ¿Cómo te sientes para salir fuera de México, presentarte allá en un país donde hay peleadores, noqueadores por excelencia? Pues, me siento un poco nervioso porque pues es mi primera pelea internacional, pero, este, y luego como es el A, pero, vamos bien preparados y, pues ya lo que, vayamos definiendo arriba del ring, vamos acomodando las cosas. Pero, primero Dios se los dé. Oye, eh, una experiencia interesante, después de esto, ¿qué te gustaría para ti? Pues, unas dos peleas y buscar algún título para que vayamos más, para que mi proceso vaya más. Hola, acá con tu manager, el buen Jiménez. Platícanos, eh, ¿qué hay para el guerrero? ¿Cómo ves esta pelea tú que ya tienes bastante experiencia del boxeo nicaragüense? Hola, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada les agradecemos a la empresa Pinolero Boxing que nos está abriendo las puertas de Nicaragua. Una vez más regresamos a este lindo país, muy conocedor del boxeo, con la empresa, como te digo, de Marcelo Sánchez, Pinolero Boxing. Estaremos ahí, llegando el día 16 de abril, con una gran presentación y uno invitado, súper estrella, de honor. Y nos hace el favor de acompañarnos el señor Ignacio Beristain, quien lleva en esta ocasión a Celia Román, como la acaba de mencionar. Y va en el papel estelarista Fernando Euronal, con el campeón nacional de Ángel, el finísimo Molina. Esperemos que sea un cartel muy atractivo y sobre todo vamos a contar con la visita de Don Nacho Beristain a este lindo país. Oye, eh, los nicaragüenses peleadores, guerreros totalmente, bloqueadores, eh, llevas, eh, no nada más ellos dos, también ve el Power Jiménez, una semana después de aquí que hay en Nicaragua. Sí, este, es lo que ahorita tenemos contemplado, va a encabezar Fernando Aguilar, este, del Team Power, esta pelea del día 20. Posteriormente pasamos para el día 27, a la siguiente semana, encabezando otra función, como estelarista Edgar, el Power Jiménez, enfrentándose a Ebre el Turiseño, otro gran peleador. Y nosotros la pelea anterior, pues, perdimos contra Carlos, el finito, el rapidito Rueda, en una, en una detención de una pelea igual, polémica, controversial, no se le aplicó el conteo, no mandaron al rival a la esquina, pero, en base a eso, vamos mejor preparados en esta ocasión, para no vernos sorprendidos. Suerte, entonces, en Nicaragua, para todo el equipo que llevas. Sí, ok, gracias, muchas gracias. Felia, muchas gracias. Gracias.